Hoy me desperté con ganas de olvidarte Y me inyecté una dosis de olvido Puse tu retrato dentro de una copa Y la rebosé llenándola de vino Y al suelo eché los recuerdos que no me dejaban seguir con mi vida Y yo boté los recuerdos, ahora solo eres la historia perdida Y derramé los recuerdos para que más nunca volvieras a salvarme Y yo tiré los recuerdos para no volver a saber de ti Baby Después de ver tu foto en la copa de vino Se reflejaban todos tus huevos cañinos Mientras tu veneno en el vino flotaba Despacio y lentamente yo lo derramaba Y al suelo eché los recuerdos que no me dejaban seguir con mi vida Y yo boté los recuerdos, ahora solo eres la historia perdida Y derramé los recuerdos para que más nunca volvieras a salvarme Y yo tiré los recuerdos para que más nunca volvieras a salvarme Y yo tiré los recuerdos para no volver a saber de ti Baby Oye Vamos a brindar por lo que se fue Por lo que está Y por lo que tienes Música 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 Música